La pobreza, ¿cuál es el discurso de todo el mundo? Ayúdate que tú eres pobre, nadie te va a sacar de ahí. El que tiene que salir eres tú. ¿Cómo su aso salió? Las redes sociales han desvirtuado la humanidad. Yo nunca vocié de que vendo dulce. ¿Qué usted decía? No, yo iba face to face. Y Cuco me dice, mira, me dijeron que tú puedes tocar, tú puedes ir a mi casa para que Marquitos te pruebe. Luego vine a mi país y empecé con la artillería. Maestro, ¿en qué momento usted dice, ya, no voy a seguir con nadie, quiero formar lo mío? Y en estos 30 años, maestro, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Y qué usted hace, maestro, para disfrutar su vida fuera del escenario? Yo le dije, pero mínimo tú estabas quedado, muchacha. Me dijo, no, tu padre era un hombre muy amable, muy espléndido. Y el que no da papeleta, no pone la mano en la... Amigos, bienvenidos a esta entrega con uno de los merengueros más queridos, más admirados y sobre todo con uno de los más sabios. Parece que el sabio Salomón le compartió parte de eso que él tenía adentro. ¿Cómo está usted? José Virgilio Peña Suazo. Muchas gracias, José Vito Cayo. La vida es que enseña uno. La vida de los tropezones. La mejor maestra es la calle, la vida. ¿Qué le ha enseñado a la calle, este maestro? La calle me ha enseñado tantas cosas, saber cuando un abrazo no es sincero, a los ojos que te miran y te mienten, porque la calle de mí ha hecho un guerrero. En la calle aprendí lo que es la vida, saber cuando soy huevo o si soy piedra, porque en la calle yo me sé, y en la calle yo me crié, que la calle la conozco por lo que era. No me venda sueño, que yo la calle me la sé. Óyeme, pero... Es una salsita. Tremendo. De mi CD peligro público, sí. Es que la edad, la calle, te va enseñando muchas cosas. ¿Qué enseñanza le dejó usted a la calle? Todo, todo lo que yo he aprendido. Desde cuando yo vendía dulce hasta hoy en día, por ejemplo, José, si tú estás en la calle vendiendo, oye lo que yo hacía, mira esto. Si tú coges una bandeja de dulce así, y te sacan uno o dos, tú no te vas a dar cuenta. Ahora, si tú pones la mano así, mira, desde que te la mueven a un lado, tú cojiste uno. O sea, son habilidades de la calle. Sí, la calle enseña mucho a uno, porque es que la mejor maestra de la vida, la vida te enseña de todo. Y en tu edad, y el que te diga, no, yo nunca me he caído, no, mientras más te caiga mejor, porque ahí es que tú vas a aprender. Pero ve acá, nadie aprende, del éxito nadie aprende nada. Ahora, de lo que hay que aprender seguro cuando uno fracasa. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, eso es cierto, maestro. Yo lo que pienso es que cada persona debe vivir su propia experiencia. Y ojo, a la gente que nos ve en tu programa, no quieran actuar la vida de ustedes por un libro ajeno. Ah, fulano lo hacía así, y yo lo voy a hacer así. No, pero eso era él. Actúa tú con tu propio criterio. Y va a tener éxito. Las redes sociales han desvirtuado la humanidad, nos han deshumanizado. Las redes sociales es como una montaña rusa. La gente se tira, unos son alegres, otros son tristes, pero es una gran mentira también, porque es engañarse a uno mismo. Por ejemplo, yo me veo al espejo y yo mismo decirme, wow, suazo, pero estás rebajando, ya tú tienes casi cuadritos. Entonces, en las redes sociales, la gente se miente a sí mismo, una riqueza que no tiene, un amor que no existe, y muchas cosas. Entonces, es peligroso cuando el ser humano llega al autoengaño, cuando tú mismo te engañas. Hay gente que te habla mentira, que tú sabes que es mentira, y se la repiten tanto y se la graban. ¿Ese autoengaño que ha llevado a muchos jóvenes a perderse, a creer que todo lo que ven por allí es real, a caerle atrás a vehículos, a caerle atrás a mujeres, a creer que son artistas, a consumir toda clase de sustancias? Lo primero es que las mujeres no se van a acabar nunca, porque se mueren dos y nacen quinientas. Segundo, nadie te va a sacar de la pobreza, que no seas tú. El que te venga a vender un sueño, eso es sueño. Todo el que ha salido de donde vivía y está mejor, fue porque hizo algún esfuerzo en su vida. Entonces, en las redes se ocupan mucho de la gente hablar, de engañarse. Mira, yo recuerdo, mi papá era reformista, más que Balaguer, y un día le dijeron a los políticos de Cotuí, a ese muchacho lo vamos a nombrar, lo vamos a llevar a la capital a hacer un examen. Y me trajeron al Banco Agrícola, nueve de la mañana, diez, me ponen un examen. Yo había hecho un cursito de contabilidad y mecanografía, pero eso es para uno contar aguacate y huevos. Sí, matemáticas simples. Simple. Pues déjame decirte, José, que a mí me pusieron un examen que al viso, el que del Banco Central no lo pasaba. Qué tan difícil que era. Tú sabes que me trajeron al matadero y a decirle a mi papá, wow, si lo hubiera pasado lo nombramos. Wow, o sea que desde ahí le hicieron una encrucijada a su papá para venderle una ilusión donde no le pudieran cumplir y pusieron como pretexto que usted pasara el examen. Me trajeron un matadero y mi papá dijo, ya lo dejan conforme. Entonces yo le digo a los muchachos que no ven, tú quieres salir de la pobreza o de donde tú quieras, pon un granito de arena, pero eres tú. Inclusive tú tengo un hoyo abajo y yo te doy la mano. Yo lo que te estoy produciendo es una fuerza, pero eres tú que te tienes que subir. Tienes que hacer un esfuerzo. Tú eres el que tienes que estar con la palanca mía y tu fuerza es la que tú vas a subir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pon un granito de arena en lo que quieres ser, porque si no, te venden sueños todo el mundo. Mira, hay tres cosas que dejan mucho dinero en la humanidad. La pobreza, la droga y el miedo. ¿Por qué, maestro, el miedo? ¿Usted lo incluye? Porque la mayoría de las cosas que te venden es con temor. Por ejemplo, yo soy de los que piensan, el Dios que nos hizo un Dios de amor, de compasión, de, oye, nos regaló un universo maravilloso. Y Dios te dice, no, te voy a quemar, te voy a meter fuego. No, Dios, eso no es. Entonces te meten miedo para venderte otra cosa y para que tú, como me hacía una vez, yo tenía una persona que andaba conmigo. Y yo, y me voy a reservar el nombre de la persona que me habló, me dijo, maestro, ¿qué fulano tiene en contra suya? Y yo, no, yo no sé. ¿Y por qué él quiere hacer un atentado? Oh, ¿cómo un atentado? ¿Y cómo va a ser? Y yo, muchachito, pegado, pero con miedo, no. No, él me dijo que habló conmigo, que quería hacer un atentado. Pero usted sabe que, mientras yo esté al lado suyo, no le pico un moquito. No, yo vi que yo tenía Superman al lado mío. Después, usted no quería salir de sombra nunca. No, después con el tiempo que tú te das cuenta que la gente te hace películas para lograr muchas cosas. Para justificar su presencia y demás. La pobreza, ¿cuál es el discurso de todo el mundo? Ayúdate, que tú eres pobre, nadie te va a sacar de ahí. El que tiene que salir eres tú. ¿Cómo su aso salió? Yo, 18 años en Gotui, termino el bachillerato. Le digo a mi padre, papá, quiero ir a la universidad. Me dijo así, me abrió los brazos míos. Deseo demandarte, si por mí fuera, tú estudias la luna. Lo que yo no tengo es un peso. Y ahí me doy cuenta que si no aprendo una profesión que me sirva de trampolín, no iba a poder venir a la universidad. Y ahí es donde usted se convierte en músico. Ah, no, me convierto, no, empiezo a los 18 años, luego de vender mi dulce abajo de una mata, ahí, dos, tres, tú el que pasas, el hombre está loco. Entonces ya, luego de un poco de conocimiento, aprendí a tocar el bajo en la banda de música, porque Félix Meregildo, el director, me ofrecí un sueldo de 25 pesos al mes. 25 pesos, estamos hablando de que en 1985, 87. Y el sueldo es para atrás. Para atrás. Una banda gorda tiene 30 años. Sí, entonces estamos hablando de 1976, por ahí quizás. Es viejo, yo empecé a los 18 y tengo 57. Sí, sí, por ahí. Entonces, ya después pasé a la trompeta. ¿Esos 25 pesos lo motivaron a usted, maestro? Claro que sí, claro que sí. Esa fue su principal motivación en ese momento, porque, por ejemplo, ¿cuándo usted ganaba al día vendiendo dulces? Es que lo que yo vendía era para mi familia, para mi mamá. Por ejemplo, y yo tenía mi propia técnica. Yo creo que el servicio personalizado nació conmigo. ¿Por qué, maestro? Porque yo nunca boxeé de que vendo dulces. ¿Qué usted decía? No, yo iba face to face. Sí, se me paraba enfrente. Te porté una esquinita con el cuchillo, prueba eso. Desde que eso te daba en el paladar. ¡Wow, qué bueno tal! Había días que los dulces quedaban malo, malo. ¿Qué tú crees que yo hacía? Los fiaba toditos. Sí, los malos los fiaban. Oh, pero eso se iba de una vez. La arrebataba en la bandeja. Claro, y cuando íbamos a cobrar, Si mamá usaba 50 botellas de leche, yo le decía, échale 70 hoy para que sepan mejor. Sí. Entonces yo te daba tu equinita. Ya, no todo es tan bueno. Sí, pero págame lo viejo que tú me debes. Sí, ahí cobraba los viejos y los nuevos. Entonces yo aprendí a ese intercambio con la persona. Yo iba a los bancos, en la calle. Y aprendí eso, sí, de luchar y de buscar cosas. Y esto fue lo que me llevó, por ejemplo, el trampolín de la música. Porque yo no era muy inteligente para la música. Usted no era muy diestro para la música. No, no, no. No le gustaba. Pero antes de irnos a la música, de ese tiempo que usted vendía dulce, maestro, ¿con cuánto usted se quedaba? ¿Su mamá le dejaba una parte a usted? No, pero... Usted vendía todo, era para la familia y para sus hermanos. No, no, porque después de vender dulce, era que se cocinaba. Pero usted tenía que tratar de ver si se venda rápido. No, oye. A bajo presión. Es que el rico es que come ahora, el pobre come ahora cuando aparece. Ah, pues tú crees que es así. De hecho, tú sabes de un pollo, ¿cuál es la carne que me mata a mi debilidad? La pechuga. El pico y la pala. Porque eso es lo que más comía cuando mi mamá. Porque mi mamá decía, ve dónde el pollero a la boda. Y dile que no des más de pico y pala. Y ahí ve a ti, tú con 15 pecuezos, 32 patas. 14 asaduras. Porque no había. Su familia no comía hasta que usted no llevaba lo de los dulces. Y solamente eran dulces, maestro. Sí, a veces mamá decía arepa y cosas. Chulito, ¿no? No, no. Es que éramos gente del día a día. Mi papá y mi mamá, pues somos... Éramos pobres. Gente de hacer el día a día. Y el que sabe de lo que yo le estoy hablando, a veces estaba lloviendo. Y uno miraba al cielo, ¡ay, Dios mío! Y no es como ahora, que puede caer un... Lo que cae, que tú no tienes todo. Pero antes no era tan fácil, ¿no? Era dulce de coco, de batata, ¿de qué era? Había uno que se le llamaba tomaro, que se le echa... Se le echa papa naturalmente, pero mamá le echaba batata, que era más barata. Y cuando bajaban la gente de los campos de Cotuí a comprar, sambran arriba, sambran abajo. Ese queso, ¿tú pensabas que era un pedazo de queso que tenía en la boca? Pero está bueno que está. Ah, pero ven acá, mi mamá era dura en eso. Oye, ¿y usted heredó la receta? ¿Usted lo hace eso dulce? No, mi hermana es que tiene un negocio de arepas en Cotuí. Arepas Doña Nina, Loli, allá. Y ella sí rescató. No, no, ella tiene los trucos de mamá. Yo en la cocina sí. Yo se hace pollo al horno, sin horno. Muchas cositas esas que mamá no enseña. Después usted se engancha en la música, porque estamos hablando de 30 años de historia. Sí. ¿Y se engancha la música con motivación o por necesidad? No, la música para mí era para gente loca. ¿Por qué, maestro? Porque yo recibía la clase de música del profesor David Raimundo en el liceo a la una de la tarde. Y muchas veces uno iba con un café que se metía a las ocho de la mañana y a la una ya el café te está subiendo aquí recordándote que tú no habías comido nada. Ay, Dios mío. Entonces cuando yo veía al profesor David y dije, dos sols. Ay, Dios mío. Dos revivas solas. ¿Qué es esto? Pero la mejor profesora es el hambre. Cuando yo vi que tenía que buscar un trampolín, entonces la música para mí empezó a llamarme la atención. Y ahí es donde usted conecta con la música y ya se enamora y entiende que puede hacer una carrera. ¿Y su familia no tenía preocupación por usted? No, yo cambié de instrumento porque el bajo de banda de música no tiene tanto futuro. Entonces pasé a la trompeta que tiene la misma posición. O sea, la nota que tú den el bajo aquí, la dan la trompeta, lo único que quiere es una boquilla más pequeña y la otra más grande. A todo esto se sumó que en Construy había un pianista que era enemigo del director de la banda porque la banda no usan piano. Y él quería que lo metieran ahí. Entonces los conciertos de merengue, en el intermedio, después que se daba una hora de concierto, venían unos merenguitos improvisados, el director salía de una vuelta y dejaban todo el mundo. Eso pudieron dar 20 minutos, un merengue o 25, pero el bajo no descansa. Ese momento era aprovechado por el enemigo del director para decirme, Gordo, yo tengo dos amigos que han muerto malogrado de eso. Suelta eso. Suelta eso, Gordo. Tú vas a ser del cero. Oye, me estás desgarrando. Te veré muerto. O le vendió el miedo ahí a usted él ahí. Pero uno se... No, yo le creí porque yo cenaba, por ejemplo, con ocho pedacitos de plátano. Sí. Y un par de huevos. Yo llegaba a mi casa como que tenía tres días sin comer. Entonces, agarré, no agarré y cambié para trompeta porque era más futuro. Sí. Luego Adán Jerez, un músico de prestigio, hermano Ite Jerez, me habló con el coronel Choboy de los bomberos de La Milla para que me hiciera una audición. Yo fui, estaba Elena, que era el director de la banda. Me probaron y quedé tocando trompeta en la banda. De ahí consigo mi primer sueldo bueno de lujo de 500 pesos. ¿500, maestro? Me dan tres pantalones de bomberos que tienen una rella roja. Sí. Yo se las quité a dos. ¿Y por qué? Poco para tener pantalones de vestir. ¿Qué pasó? Poco por acá. Ya ahí no se distinguió entonces. No, 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 tú le quité. Y le dejaban de ir a cumplir en la actividad. Más los zapatos que daban de guardia, que eran bonitos, de charol. Oh, sí, de un briloso. Ya a mí yo no me tenía que preocupar con la pinta de arriba. Pero ya tenía lo demás resuelto. Y 500 pesos al mes. Pero ya ahí la familia se puso contenta, hicieron fiesta con esos 500. O usted formó familia ya. No, 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 no. Mi mamá siempre me apoyó. Yo llegué a viajar a Santiago. Cuando yo vine a la capital fue que me trajo un compadre. Me dijo, vámonos para allá. Y usted duerme ahí. Y yo vine a la feria. Y recuerdo la casa de doña Tatá. Y me sumieron ahí. Me mudé con mi compadre en la habitación. Y mi mamá me llamaba y me decía, ¿cómo te estás yendo? Digo, pues yo no sabía que esta capital era tan buena. Y yo tenía seis meses durmiendo en el piso. Ay, Dios mío. Y mi compadre me decía, no, duerma aquí. Mi compadre, pero yo decía, si mi compadre duerme tres días incómodo, al cuarto día me va a querer que yo me vaya. Entonces, ahí ingresé a la banda de música. Le tocaba, papá. Al maestro Cuco Valor se le fue Quirio Fernández. Y alguien le dijo, mira, hay un trompeta muchachito bueno de Cotuí. Y se apodreció Cuco con el swing que siempre lo caracteriza en un onda previo de dos puertas. Cuco Valor, una gloria de la música y del arte de la República Dominicana. No, es de escuela para mí. Y Cuco me dice, mira, me dijeron que tú puedes tocar. Tú puedes ir a mi casa para que Marquitos te pruebe. Me monté con él y fuimos a la casa de Cuco Valor. Él despertó a Marco, trombonista. Y recuerdo yo que Cuco me puso en el patio una pieza. Se llama Nació Barón. Ay, sí, sí, un clásico de salsa. Pero yo había tocado esa pieza muchas veces. O sea, yo me la sabía de memoria. ¿Este iba de robo, güey? No, en una estoy leyendo. Mira, para, 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 para. El papel le da una brisita y se va de lado. Y sigo yo con el papel. Dice Cuco, coño, pero este tipo está de lado. Entonces, contratado ahí mismo. Nos entré con Cuco. Se fue a mi escuela. Viajé con él. Viajé con él. Con la tribu. Con la tribu. Mi primer viaje a Estados Unidos, cuando no habían tanto hispanos en los campos. Yo recuerdo una vez que me puse medio, me dio un choque como de emoción. Porque llegamos al hotel. Había otro orqueta más, pero era en los campos de New Jersey. Parece que a los empresarios les salía más barato. Y en el lobby me encuentro a vos, Robert, pianista. Y me dice, oye, yo sé que tú llegaste ayer. Toma, coge esos 20 dólares. Me lo da después cuando toquen. Voy al supermercado. Y como tenía tanta hambre a atrasar. Veo un galón de leche en 26 centavos, 29. Compro 5 galones de leche. Compro 2 cartones de huevo. Porque yo pensé que con el agua caliente del hotel. Metía los huevos allá abajo y me iban a sancochar. Ya tú sabes qué locura. Cuando llego a mi hotel con mi leche y mi huevo. La neverita que hay es pequeñita. Apenas acabo un litro de eso. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer con toda esta leche? Pero como un hombre que lee historia. Yo había leído que Cleopatra se bañaba con leche. Y yo dije, bueno, pues somos dos. Y pues mi madre me tuvo que bañar con mi leche. Y me bañé con mi leche. Los huevos si no los puse a nochar. Pero usted tenía un hambre atrasado, maestro. No, es que cuando uno compra el dominicano es así. Tú no ves que nosotros dominicanos cogemos tres días de vacaciones para pagarlo en seis meses después. Sí, es cierto. Entonces, cuando uno no tiene nada que anhela muchas cosas y de repente te meten a un mundo donde tú ves tanta cosa barata. Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Y cuándo usted se le zafa a Cusco Baló? ¿Y a dónde usted fue primero con él? Aparte de esa anécdota, ¿a dónde usted fue con él? Porque yo recuerdo, o sea, es histórica esa banda. Y estamos hablando que Cusco llega y llegaba a muchos rincones donde muchos americanos llegaban. No, no, yo le decía a Cusco, no importa que no me quieras para ti, yo siempre tengo cariño. Cuando te veo me da una loquera. Y si me das un besito, te doy el millón de dólares que yo tengo en Puerto Rico. Le hago eso y Cusco le dice a Ramón, Ramón, mira, hay un muchachito de Cotuí que escribió esto. Y me hizo esta música. O sea, que Ramón es un genio. Ah, papá, es un Pablo, ¿y qué usted está esperando para tirar eso? No dijo hay que cambiarle nada. O sea, mi primer arreglo fue ese genio de la música que Dios puso un palo y fue un palo. ¿Qué creyó en usted desde el principio? Sí, 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 me lo aprobó. ¿Usted entiende que esa fue su gran bendición para usted llegar hasta donde usted está hoy? Pero un músico de conservatorio con el talento que tiene Ramón es un genio de la música. Y agarrar tu primer tema y decirle, papá, puso un palo, lo tiró y fue así. ¿Y eso se grabó bajo su autoría? No, no, eso es mi autoría y mis arreglos. ¿Le reconocieron su autoría? Sí, no, no, Cuco es muy respetuoso. Entonces llegó un momento que él quiso radicarse en Estados Unidos. Es verdad, sí. Y nos dijo a los músicos, miren, yo me voy a radicar aquí. Si ustedes quieren, José, mira, no te caería mal casarte con una Brian americana para que refine las razas. Y yo le dije, no, Cuco, yo me voy para mi país porque veía qué es lo que pasa. Yo veo tanta gente rica allá, pepincos ripios y un sinnúmero de personas que han conseguido muchas cosas en mi país. Entonces yo no veo la razón por la que yo me tenga que ir. Lo que yo voy a averiguar, ¿qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? Pero mire ese punto de referencia. Pero oye, esto, ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Disciplina. Respetan su dinero. Respetan su tiempo. Y todos los días hacen algo en pro de lo que quieren hacer. Yo, yo me voy, Cuco, escúrsenme. Vivíamos en la Rivi y nosotros en un basement. Parece que había una barrita. Yo vivía dentro del fregadero, una cama de sándwich. Y cuando los músicos se iban los fines de semana, que no había nada, yo cogía para 42 a buscar libritos en español de armonía. Para aprender, a colocar sonido. Aprendiendo. Aprendiendo, sí. Luego vine a mi país y empecé con la artillería. Esa es una banda que estaba matando en su época. Bueno, la primera vez que tocamos, no la primera vez, porque yo entré primero y después entró mi hermano. ¿Usted coincidió con el Jeffrey en la artillería? No, con Nelson Hill. Ah, ok. Yo le hice, le comien el gato a la hija de la vecina. No, usted ya lo de la gente, que eso no conviene. Que el mundo critica, que el mundo mantiene. Fue una gran experiencia. Una gran experiencia, porque ahí era, la artillería fue una gran agrupación con un carisma único. Lo único que un poco de medio desordenada. Sí, eso lo han dicho en reiteradas ocasiones. Sí, pero no era nada malo, era que no había como control de esto. Por ejemplo, uno iba a salir a una hora y fácilmente salía a otra. Bueno, en mi agrupación eso no pasa. El primero que estoy ahí soy yo. Claro. Pero le agradezco mucho a la artillería. Ya después de la artillería, a la Cocobal se le fue Quinito. Y Manolo Acona, que era el promotor de Pochi, dijo, llamen a Suazo. Y le dice, Pochi, ¿quién es eso? Llámalo, no te vas a arrepentir. Pochi, me llama. Tú sabes que el cocotú es el tipo más comparón que hay. Sí, sí. Y se sienta, le digo, a mi hermano Arturo Mayor, ve conmigo. Y él se sienta, mira, yo te puedo pagar 800 pesos dominicanos por baile y 350 dólares. En el exterior. En el exterior. Y yo miro y le digo, yo te dejo saber, déjame pensarlo. Y voy, me voy de la oficina y cuando vamos bajando la escalera, yo siento que me dan una trompa bajo la cotilla. Y era mi hermano. Y digo, ¿y qué fue? ¿y por qué tú me das? Pero no, no te llevas del diablo. ¿Qué es lo que hay que pensar? Digo, no, pero es que tenía un swing. Claro. Tú no puedes decir que sí, dirá, ¿eh? Sí. Aprendí mucho con Pochi también. Esa fue una gran escuela, la Cocobal. Sí, sí, sí. Me dio oportunidad de crear música. ¿Cuál es tema usted le compuso? Le levanten la mano a las mujeres que sean solteras. Cuando yo llevé el arreglo a las mujeres, le están gustando a los hombres feos. Los muchachos empezaron a reírse. No, pero hágalo. Y Pochi es muy, tenía una dinámica de trabajo muy fuerte y tiene un olfato musical. Si Pochi le pone el ojo a una canción o el oído, créeme, Dios le dio ese talento. Guau, que él tiene esa capacidad de descubrir ahí mismo. Sí, 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 sí. Entonces, éramos un grupo de muchachos creando cosas, buscando ideas. Imagínate. Ahí salió Palo Coquito también en aquella época. No, eran ellos, Quinito, Pochi. Sí, sí. Porque ellos tienen su talento. O sea, para haber cambiado la música de un país, dos gentes jóvenes tenían que tener su talento. Es por ello que le entregaron el gran soberano en aquella época. Sí, pero fue la línea musical de la República Dominicana y a veces lo criticaban, como critican a Omega hoy, como critican al otro. Pero cambiar la línea de un país sin haber ido al conservatorio, entonces eso es digno de que se mire. Tiene un mérito. Pero venga acá, mi hermano. Como lo hizo el mismo Omega, como lo han hecho otros. Omega es un tipo súper talentoso. Omega tiene una gracia de hacer temas internacionales que poca gente tiene. Que Dios le dio eso. Sí, sí. No, y qué bueno que él está ya encauzado, que está tranquilo. Que tú ves a Omega y es un Omega que ha madurado. No, es que sí, sí. Y es un hombre. Se hizo un hombre. Es que no se hizo un hombre. Es que la vida da una oportunidad a dos, pero no da tres ni cuatro. Entonces una gente con ese talento es para vivir como le dé su gana. Como un rey en un tiempo donde en Estados Unidos le estaban esperando y le estaban ofreciendo toda clase de contratos a Omega. Y recuérdate que si tu tema es internacional, como él tiene esa facilidad, que le ha grabado mucho a artistas internacionales. Cuando llegan los cheques de autor, por ejemplo, a mí una vez me llegó un cheque al estudio que mi hermano pasó por la casa. Compró un picapollito como para diez gente, dos picapollos. Y ese cuento famoso. ¿Cómo fue ese cuento? Y me dijo, mira, te llegó eso a mi casa. Yo puse su dirección. Y yo, no, son americanos los que mandan un regarete de papeles. Me dijo, ábrelo, loco, que me dio una vagina en el brazo. Le picaba el dinero. Sí, porque siempre mandaba muchos papeles. Y cuando la vi, la abrí la carta, había un cheque de 35 mil dólares. Maestro, ¿usted abrió a Dios? No, yo le iba a dar una galleta, el que me iba a dar pollo. Usted, loco, vaya a comprar camarones de ajillo. Y una etiqueta azul. Yo di un brinco que ni Feli Sánchez lo da. Oye, ¿tú sabes lo que tú sigues? 35 mil. Cuando el dólar estaba... ¿Eso fue un acumulado por una canción? No, porque el milloncito. Esa canción sale en una película. Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, ese fundazo, muchacho. Wow, 35 mil, tranquilo. ¿Y qué usted hizo con todo ese dinero, maestro? ¿Lo explotó o lo invirtió? No, no, tú sabes que uno no tenía la experiencia, pero esa... Que yo recuerdo esa tarde, pasamos con esos pollo, nadie lo comió. ¿Qué le pararon? Camarón de ajillo y una etiqueta azul. Y usted en ese día que iba a comer pica pollo, maestro. Sí, porque lo bueno que Dios hizo de la hambre ciega, lo pudo leche y ya va a estar contenta. Ahí está, maestro. Maestro, ¿en qué momento usted dice ya no voy a seguir con nadie, quiero formar lo mío? ¿Quién le abre a usted la mente y dice, pero ya tú has trabajado aquí, ya has trabajado allá, ya estuviste con Pochi, estuviste con la artillería, le serviste a Cucovalo, ¿y por qué tú no te pones para ti? No, yo estaba en la rocabanda y se armó un pleto entre Montaño y Quinito Méndez. Que se estaban dividiendo. Entonces en ese pleito, Montaño va donde a mí y me dice, mira, te vamos a poner un piano para que seas tú el que dirija la banda, que es eso. Pero yo en ese tiempo no, ni en ese ni en ninguno. Yo soy coherente, si yo soy amigo tuyo, oye, podemos estar bajo del puente. Yo no tengo con eso, yo soy intransigente con eso. Entonces Montaño, con un empresario, con una visión y un tipo que sabe vergar con la gente, que le compró una Toyota Montero a Quinito Negra, se arreglan esos amores. Y un día íbamos para Puerto Plata y a Marilis, que trabajaba con Johnny, y a Marilis, que hoy es maniña de Juan Luis, me dijeron que pasara por la oficina. Y yo, no, que voy tarde para, no, no, ven que nosotros somos los dueños. Y ahí me entregaron mi carta de cancelación. Y ahí le entregaron su dinero. No, 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 yo no pedí nada. Ah, ok. Su carta de cancelación de que ya no pedí. Yo ni sabía que eso existía, que eso había que buscar nada. Pero mira lo que es la vida. Cuando me negaron la primera visa, quien ayudó a ser parte de las acciones para que reconocieran que era un grupo serio, de verdad, fue Johnny, José Ríos, y creo que Marichal también dio una manita a Marichal. Lo que aportaron para usted conseguir su primera visa. No, para hablar con la gente. Mira, esta gente son serios. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy no hemos fallado. Claro, cuando lo ponían a tocar en la embajada. No, porque a veces no creían. Entonces me preguntan, ¿cuántos meses tiene? Y digo, 11, ah, pero usted no califica. Uno sincero, ¿te entiendes? Pero gracias a Dios, después de todo eso, no ha habido problema nunca. Y ahí es donde nace el concepto, la banda. Porque me dejaron sin trabajo, me cancelaron. Ahí es donde usted empieza a construir su edificio. No, yo estaba en Enca haciendo algo, y llegó Robertico Valga, que tenía un proyecto y no tenía cantante ni nada. Pero él quería que le hicieran unos temas. Y me dice, pero para que me hagan unos temas, ¿y él cantante? Y no, yo no tengo. Y digo, por ese hombre, tú, yo soy yo. Y ahí empecé a cantar yo. Y ahí comenzó toda esta historia de composiciones, de boleros. ¿Por qué usted le mete la mano a todo? No, no se lo metía, pero tuve que aprender. Yo me he trancado en el baño con José José, que decía, por ejemplo, yo no quería amarte tanto. Con dos pesos de voz. Pero cuando él subía mucho, yo aprovechaba para enjabonarme la cara y esperaba que él bajara otra vez, porque yo no pude subir por ahí arriba. Tú estás loco. Entonces, con el tiempo y el estudio fui adquiriendo algunos conocimientos, aprendiendo, preguntando, haciendo cursos y tratando de aprender qué es lo que hago día. Y en estos 30 años, maestro, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Es la constancia? ¿O a usted le ha pasado como a algunos artistas que ya dicen, estoy cansado, estoy cansado de hacer lo mismo, ya yo tengo dinero, tengo una finca por ahí, me voy a hacer cualquier cosa, pero ya no quiero más el escenario. Lo más difícil que me ha resultado en 30 años es mantenerme siendo un artista noble, sin mucho escándalo, y haciendo la cosa bien. Aunque muchas veces eso no se le reconoce. ¿Cómo que no? Luisín me dice, Luisín, el del boli, el día que tú te quieras pegar, dale una galleta a un policía y que te amarre, porque no he hecho escándalo. Imagínate 30 años de música, inédito. De pura música. Pero compitiendo con tú, el que está en el momento. Sí, maestro. Sin tener que hacer nada malo, a uno le cuesta más trabajo eso. Estaba la avalancha de Puerto Rico, estaban los merengueros locales. Todo, todo. Estaba el reggaetón también. Tricarena por un lado. Salsa tenía fuerza. O sea, era un momento donde los géneros musicales había gran variedad y estaban pegados. Y aquí muchos de ellos pegados, había que competir en las líneas de ellos. Hubo un tiempo que estaba Barimambo, la banda X, Oro Sólido, tuvo Rica Arena. Después vino... Tú el Somerengue, Miriam Cruz, el otro, los demás. Para tú estar en la palestra, tú tienes que hacer música para ir compitiendo y cambiando la mentalidad como compositor para no quedarte en una misma línea musical. Y se hacía trampa en esa época, porque se jugaba a sucio entre los merengueros. ¿En qué sentido? De que yo pagaba para que tú no sonaras o tú no querías que yo tuviera en tal emisora. ¿Pasaba eso? Porque siempre se ha escuchado como esa fábula. Yo no he vivido esos momentos. Que a usted le hayan bloqueado una emisora. Yo no he vivido esos momentos. Sí, me costó hablar serio con alguna gente, porque si tú le mandas un cariño a alguien y se le encontraba poco, como que a veces el que viene de fuera, o viene a durarme, viene dando de todo. Hay un momento que los tuyos no se lo encuentran bien. Por ejemplo, si yo te quería hacer un agrado, mil pesos, mil quinientos pesos, dos mil, y tú me coño, pero que esto no es nada, yo te decía ahí mismo, ve acá, tú tienes tanqueada en tu casa, sí, ¿con cuánto hay llena? Con mil quinientos. Pero Bárbaro, yo tú me entero en tu casa quemándote, lo agafo, porque el dinero es relativo. Todo depende de la necesidad que tú tengas de él. ¿Para qué yo he hecho? He hecho una mitad con mucha gente, porque todo es doble vía. La gente dice, no, porque si no, nadie se pega con cuarto en esto. ¿Cómo que no? No. Digo, hay ejemplos grandísimos, por ahí, de gente que han gastado una millonada y no hay forma de... Es que tú tienes que gustarle a la gente. Si tú no le llegas a la gente, no hay forma. Tú te puedes gastar el Banco Central de la República Dominicana. Mira, te voy a mencionar el par de tigres que no tenían un peso. Sergio Vargas no tenía cuarto. Luis Pérez mucho menos. Villaloda vino de casa del diablo. Oye, los tigres duros. El torito no tenía nada. El torito no tenía nada y rechazado muchas veces. Sí, rebotado. Entonces, ¿qué demostraron? Que cuando Dios te pone... Oye, tú te le puedes condenar a Dios cuando te está buscando. Y abajo donde tú te manda lo tuyo. Y ahí te encuentra. Si Dios te encuentra ahí. Porque si fuera por dinero, oye, los artistas fueron los hijos de la gente y con más cuartos. Y tú sabes también el dinero que se ha lavado a través de la música. Que gente que le han entrado todo el dinero... Pero no solo la música, José. Porque si un traficante va al supermercado y gasta 15 mil pesos en comida, no le preguntas dónde usted sacó eso. Lo que pasa es que la música se presta para muchas cosas. Y es más visible por el arte y todo lo demás. Sí, y hace mucho espectáculo, hace muchas cosas. Pero, cada quien sabe dónde se mete. Maestro, ¿usted le llegó a tocar a Escobar? No, no, no. Ni a ningún narco por allá, por Colombia. no, no. Que lo llevaran encapuchado y que usted... No, tú ves eso, no. No, porque tampoco después que tú estás allá y te ponen dos metralladores en el pecho, tú tienes que cantar, pero vas a seguir. ¿Y qué rico se le ha acogido con usted que quiere que usted sea quien anime su fiesta, que esté ahí presente, que lo manda a buscar donde sea? No, yo siempre tengo gente que me quiere mucho, pero gente trabaja bonito y otro que tú no sabes porque es que uno no anda averiguando la vida de nadie. Usted no le pide ahí referencia de cómo tú te ganaste ese dinero. No, 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 porque tú me estás contratando porque tengo una fiesta. Sí. Entonces, ¿cómo tú? Tú me te puedes decir, mira, que cómo esto es esto. Sí. Pero gracias a Dios he tenido... Me han pasado alguna cosita que me han marcado. Por ejemplo, un día un tipo me dijo, maestro, yo quiero hacerle un regalo. Y yo le digo, no, no, mira, yo no necesito nada porque yo soy un hombre de pocas cosas. Mira, mira que lo que yo uso. No uso cadena, ni uso reloj. No, pero hay algo más grande, maestro. Y yo le digo, pero por favor, si tú me quieres dar algo a mí, dáselo a esa persona en nombre mío y ya tú cumple conmigo. No, no, maestro, que no es eso. ¿Y qué tú quieres regalarme? Oh, dígame una gente que usted quiera que se muera, que yo lo voy a matar. Ay, Dios mío. No, pero, y el áudica es que a mí me ha dado frío para no ponerle un pitico ahí. No, yo le digo, no, pero es una locura. Pero y esa locura. Locura. Y no lo han puesto, usted ha cantado una misma canción muchas veces, maestro, así, que le repita la misma canción a alguien que haya pagado y que diga, pongo, cántame y mi mujer me gobierna diez veces porque yo me siento feliz con mi mujer. No, no, hasta ahora no, lo que sí, saliendo de una discoteca en Boston un señor me dijo, mira, borracho como una uva. Esa mujer me enferma contigo y con el único hombre que va a hacerlo contigo. Dámelo un beso y yo, verás, señora, mucho gusto. Me dijo, no, yo quiero que tú me la beses en la boca delante de la hija. ¿Y usted la besó, maestro? Mírame vivo. Hombre, ven acá. ¿Y quién me acabe ese acto? Un hombre que es celoso, enfermizo. No, no, ni que besa en la boca. Ay, Dios mío, maestro. no se encuentra con episodios, jodores. ¿Y se le llegaron a meter en su época a usted, mujeres, en el camerino, que tenía que mandar las sacafas? Me mandaban cartas de amor. A veces pasó una vaina en Nueva York, que me meten una carta, me la mandan al hotel con perfume de mujería esto. Y digo, ¿quién será? Me llaman a la habitación, una muchacha me dice, mire, la amiga mía está interesada en usted. ¿Y quién? Ese es fulana. No, pero ella no. Porque ella era la mujer de fulano, que yo lo conozco, no. Ay. Y insistió, insistió, insistió. Y yo no, para mí eso es sagrado. Un día me toca en la puerta del hotel y yo abro, era el amigo mío dando gritos. Ay, ¿cómo tú que haces eso? La suerte mía que tenía Israel Frías, que era hermanito religioso, cristiano. Hermanito, venga a la habitación. Sí. Israel llegó a la habitación. ¿Usted cree que yo soy el hombre de enamorada de una mujer? No, no, no. Dios reprenda. Y cogió uno versículo de la Biblia. Reprenda, señor, ese espíritu maligno. Pero, ¿cómo va a ser? El hombre se fue tranquilo. Ay, Dios. Se convenció. A los 15 días volvió la misma. La misma mujer. Se puso enemigo mío el hombre. Él mismo. Y a los 3 años me lo encontré. No digo el nombre por respeto. Y me da un goldo, déjame darte un abrazo. Y me dice, esa mujer era una desgraciada. A los 3 años. A los 3 años. Dios mío. ¿Tú sabes lo que es? Cuántos cuernos, caramba. No, no, no. Son cosas que uno vive. Cosa que pasa. Maestro, en Navidad salió una publicación, no sé si usted la vio, en el periódico NCDN, donde decían que los merengueros se habían ido prácticamente en blanco por un tema de tarifas. Eso es cierto, eso es falso. ¿Cómo usted vio esa publicación? Es que la gente, mira, tú quieres que un dominicano te preste atención, háblale de política, de pelota y de música. Y no te va a cambiar el canal. Aquí todos los grupos tocaron. Claro, esto es oferta y demanda. Tú pides y si te lo dan, tú lo coges. Pero no hay ningún merenguero, no creo, diga que se quedó sin tocar porque lo dieron. Eso era alguien que quería hablar del tema y exageró, que fulano cobra tanto. Pero que no había una zafra como en años anteriores, supuestamente debido a que esos precios estaban inalcanzables. Hay muchos, si se tocó bien, nadie, todo el mundo tocó bien. ¿Qué me consta? Si hay alguno que no tocó, puede ser que sea producto también, porque a veces, a veces te toca más que aquel, yo toco más que el otro, él te toca más que yo. Pero eso es normal. Pero los precios están bien. ¿Usted considera que los precios están bien, maestro? José, es que eso es oferta y demanda, por Dios, no te lleva de lo que digan. Tú me dices a mí, ¿cuánto tú quieres? Dame 10 millones. Es que tú me lo des. Y al final, como un haitiano, que tú le hicieras ese cuadro, ese cuadro vale 20 mil pesos. Ay, no, pero eso está muy caro. Dame 2 mil. Sí. Entonces, es oferta y demanda. El artista es el único que sabe lo que tocó. Ahora, la gente, la farándula, la gente habla muchas cosas que no son, que no son. Pero es cierto, por ejemplo, que si usted sabe que Sergio Vargas está tocando a 500, tú dices, no, pero a mí hay que darme 600, porque si tú le estás dando 500 a Sergio, a mí tú me buscas 600. O sea, como que entre todos, al enterarse de la cifra que cobra su compañero, entonces le van subiendo, le van subiendo y han creado una tarifa que es inalcanzable. No, tú tratas de hacer buenos negocios, pero al final es oferta y demanda. Porque si tú no tienes fiesta y te están dando y tú ganas dinero, tú te vas, claro, aunque te pregunten ¿qué pasó? No, no, me tuvieron que dar lo que yo pedí, porque es una guerra de allante, mejor dicho. Es una guerra de allante. Sergio Vargas dijo en una entrevista que yo le hice que el cambio de horario y señaló también al autor de ese cambio que fue en su momento Franklin Almeida, fue la persona que contribuyó a que el merengue descendiera producto de que ya las discotecas cerraban más temprano y ya no había esa actividad nocturna tan agitada que antes existía previo a esa medida que obligaba a cerrar los negocios más tardar a las 12 o 2 de la mañana. No, yo considero que por una medida no va a cambiar la gente porque por ejemplo en Boston no se puede tocar más de las 2 de la mañana o de la 1 y Nueva York es una gran urbe, Estados Unidos, un país, tú puedes amanecer en Nueva York, Manhattan a las 5 de la mañana pero en New Jersey tú no puedes hacer eso le tira a la policía. Lo que pienso es que la cosa fue cambiando en los ojos de uno y uno no se dio cuenta. ¿En qué sentido? ¿Qué cambió? El mundo decía que se iba a acabar y iba a empezar otra vez. ¿En el año 2000? Sí. Ahora es todo un mundo ya de tecnología ya la gente te sigue más quiere algo tuyo va a YouTube va a Spotify y así mismo iba a cambiar la vida de todo el mundo pero por ejemplo yo no creo que nadie toque más que se dio algo aquí es una de las agrupaciones que más fileta poca. Ah, es cierto. Y no solo aquí en Colombia Venezuela oye no creo que en este país haya otra orquesta que toque más que se le valga. ¿Y cómo usted ve el hecho maestro de que por ejemplo en su momento Bonnie Cepeda fue criticado por cantarle a Nicolás Maduro? Habría que ver el sentido de amistad que él tiene con Maduro habría que ver la cuenta de banco de Bonnie porque es que a veces la gente quiere criticar a otro sin saber cuál era su necesidad. Tú me dices a mí ahora mismo Suazo, mira hay medio millón de dólares pero hay que ir a tocar a Ucrania en Ucrania hay guerra y yo te digo ¿a qué hora sale el avión? Y me engancho una metralladora porque eso es tu trabajo es lo que es cantante y si alguien te llama y te paga y tú necesitas trabajar ¿verdad ahí? Sí, pero la gente tiende a ser muy dura con ese tipo de cosas y dice mira, está bailando con un dictador le va a tocar un dictador que tiene un pueblo oprimido y sin embargo él va a buscarse su dinero por allá Pero lo que tiene que producir el cambio en Venezuela son los venezolanos el único país de Latinoamérica de Latinoamérica que ha salido del presidente dominicano tres tígeres se han ido porque el dominicano es bueno te quiere te baila te canta pero no lo hagan incomodar entonces el problema de Venezuela es de los venezolanos ellos son los que tienen que saber qué quieren para su país poco uno no puede tirarse un pleito ajeno para nada maestro ¿cómo usted siente que va al país? el país necesita que vuelva el doctor Leónel Fernández ¿usted cree que sí? claro que sí ¿por qué? trate de convencer al público de eso ¿y a ti te convenzo yo? ¿por qué debería volver Leónel Fernández? primero porque tiene la experiencia primero porque ya demostró tan la cosa ahí por ejemplo dos presidentes que hayan hecho de este país grandes construcciones y grandes cosas que están ahí el doctor Balaguer por ejemplo el doctor Balaguer de 35 presas te hizo 32 si esa presa no tuvieran hecha ¿qué iba a pasar con esta tierra? una misión entonces por ejemplo si no se hace eso de transporte masivo esos túneles con la cantidad de carros ahora es difícil imagínate sin eso pero imposible y tú me dirás como yo he oído gente hablando pero que él ya fue presidente tres veces ¿cuántos años tú tienes siendo periodista? 17 ¿y por qué tú no dejas de ser periodista? no porque todo lo que yo sé hacer entonces eso es lo que él sabe hacer eso es lo que él tiene que hacer y si el pueblo lo quiere y tiene la decencia porque yo lo que pasa es que los líderes de hoy con estas redes sociales tienen que tener una inteligencia tan grande que tú no le puedes hacer caso a todo lo que digan de ti porque si no te pone loco totalmente demasiado asunto por el país ¿cómo te sientes que va maestro? el país tiene que mejorar tiene que mejorar porque es que es mucho dinero prestado al final hay que pagarlo yo lo que tú vas a decir sea quien sea que gane que eso lo sabrá el pueblo van a hacer una reforma si la reforma fiscal va así pero venga acá mi hermano si tú coges prestado tienes que pagar y de algún lado hay que sacarlo va a la deriva el país no no se puede decir eso tampoco no se puede decir eso tampoco pero a la gente que me perdone que estamos hablando ya de política porque mi candidato es el presidente Fernández pero hay que hablar porque estamos medio en contexto electoral por la madurez por la decencia que tiene y la preparación porque una vaina una vaina ilógica tú te vas a hacer una operación y hay un médico que recién se grabó y está el doctor Puello y hay que abrirte el cerebro tú dices no a Mauri el doctor Puello lo que tiene la experiencia tú te vas entonces cuando tú quieres elegir tú tienes que elegir si fuera por lógica al que tiene experiencia al que lo pueda hacer bien y tú dirás pero suazo y lo que viene por ejemplo tú sabes que yo admiro de este país la generación de jóvenes que están surgiendo a la política Faride Faride una de las mujeres con más futuro político de este país Omar Fernández José Horacio muy bueno no espérate déjame decirte esto José Horacio el otro joven del PLD no recuerdo el nombre ahora que economista Ariel usted dice Ariel Jorge Mera tú sabes por qué porque a la clase política con todo lo que tú veas tenemos que agradecerle una cosa ¿por qué Haití está como está? porque la clase de Haití la política está fallida no hay clase política y aquí tenemos todos esos muchachos en diferentes posiciones y Abinader está aquí Leonel está aquí Leonilo está ahí Polito está ahí pero todo ello en su momento si este ganó todo el mundo dice no, él ganó y es lo que nos ha permitido vivir en un país con democracia con democracia pero recargándole la cuenta a ellos porque la gente te dice no, yo no a mí no me gusta la política tú quieres que el país cambie pero con los brazos cruzados en tu casa sí pero para lo que dicen maestro que Leonel por ejemplo hizo contratos como el de la barrigol que nos favorecieron al pueblo dominicano un 97.3 que él pudo mejorar la educación que con el intelecto que él tiene debió haber convertido a la República Dominicana en un Israel en potencia y que no propició las condiciones para que la República Dominicana despegase hacia donde debió estar tú crias a tus hijos y los mandas a la escuela y tú no quieres que ninguno salga tigre y aquí familia de gente con mucho dinero han dado tigre delincuente ahora la gente está equivocada porque creen que Abinader Leonel Danilo el otro va a cambiar no es un asunto de los dominicanos tú no has visto gente tirando basura en un aguacero cogiendo para que se vaya por ahí tú no has visto un chofer de carro público comiéndose un guineo y tirando las cosas para la calle tú no has visto uno bebiéndose un refresco y tirándole a la calle para que haya un mejor país todo el mundo tiene que poner un granito de arena porque oye tú una cosa tú crees que es fácil para ellos salía andando en barrio abrazando gente y me tiro aquí eso es tedioso eso es canzón ahora pregúntale a un dominicano yo le quiero dar un trabajito de 20 mil pesos o una botella de 7 que usted quiere ¿qué tú crees que va a dejar el dominicano? la botella de 7 déme la botellita entonces gobernar es muy parecido a la música un día llego yo a una fiesta 35 años una señora de casada y me espera en la puerta del hotel y me dice mire oiga lo que le voy a decir aquí no me toque mambo usted dice que es rey del mambo pero mi fiesta no no doña no se preocupe yo me disculpen yo le voy a hacer una fiesta bonita y arranque ahí soñar es la vida mía pasó el primer C pero el litro ya iba por aquí por la barrilla en una me dice un señor que está ahí tóqueme la cura digo no no se pueden tocar merengue con mambo pero yo soy el tío de la festejada de la que está celebrando pues pídaselo usted y dice sobrina quiero la cura y ella me dio luz verde te digo ¿qué pasó? que nada más falta que se quitaran los vestidos la que más gozó fue ella o el mundazo oye se fueron los zapatos los vestidos arremangados porque al final yo no canto lo que yo quiero cantar yo canto lo que ese pueblo quiere nuestros políticos se parecen a nuestro pueblo hay gente que duran cuatro años pasando trabajo y el día de las elecciones tú le das dos mil pesos y te dan la cédula por dos mil pesos no piensan en esos cuatro años que ese es el daño más grande claro ese no este es mi decisión el daño más grande que se le hace al pueblo variar su voluntad si pero eso viene de eso es de Latinoamérica entera entonces para que un país pueda cambiar y que veamos lo político de otra manera también hay que darle la oportunidad yo cuño que la gente cambie también aquí yo he visto en huelga no porque aquí no se va la luz y si la luz no llega va a haber candela ¿cuánto usted paga de luz? no yo nunca he pagado luz oh pero mi hermano ¿y dónde dan la luz? entonces a los políticos a veces les resulta un poco difícil bueno porque también tú tienes que ser como esa gente quiere que tú seas imagínate yo todos los lindos que he escrito me fascina caminar contigo agarrado de las manos que su Armando Manzanero lo pudo haber escrito que Dios lo tenga en gloria sin embargo tú sabes merengue que me dio los cuartos mi mujer me gobierna esta vaina me gusta entonces paso hambre me muero o hago lo que la gente quiere tiene que hacer lo que la gente está maldando el político tiene que hacer lo que la gente le diga ojalá cambiara nuestra mentalidad eso es lo que tiene que cambiar la maestra cambiar la mentalidad porque por ejemplo nosotros como artistas dominicanos nos da mucha brega hacer cualquier cosa conseguir un patrocinio mil malabares mira yo voy a celebrar mis 30 años y dan mucho esfuerzo sin embargo viene uno de fuera y le dan de todo y le entregan absolutamente no 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 muchachos de todo es cierto a veces la clase empresarial dominicana a veces como que no no es tan solidaria con el local y sin embargo al extranjero le entregan el alma y cuando tú te mueres entonces vienen a hacerte homenaje en toda la emisora una hora con peña suazo mira tú yo escucho a Ben Isabel más después que murió cuando estaba vivo yo también lo estoy escuchando más pero por qué no agarrar nuestros artistas de verdad y decir no déjame apoyarlo yo quiero apoyarte eso es lo que pasa el merengue ¿dónde está ahora mismo? en el corazón de los dominicanos aquí todo es merengue por más que tú veas es que hay un abanico más amplio pero aquí tenemos pericos ripiados salsa bachata dembow reggaetón pocos países tienen la música de nosotros ya pasó la zafra de la música urbana no ellos siguen picando hay muchos muchachos de esos que les va bien y muchos merengueros y salseros y pericos ripiados a todo el mundo le va bien todo depende de cómo tú manejes tu negocio cómo tú te organizes sí usted se organizó desde el principio desde cero bien con todos sus papeles para que le llegaran sus royalties su pago de derechos de autor no, no, no yo me he ido ¿quién lo organizó a usted? la familia con el tiempo no creer que yo salía así yo pegado regalé 26 carros que usted regaló 26 carros como me diga no ha dado más carros que yo y usted ve una gente a pie y tú le decían tú que era un carro no, del que trabajaba conmigo porque antes un Toyota Corolla te costaba 200 mil pesos un carrito más o menos y tú venías no, no, toma tú ganando dinero pero son inexperiencias de la vida tú le decían tú ya a pie está bien, ven o tú iba a un dealer de carro y te decían ¿cuál es la que quiere esta jipeta? y el que te la iba a vender te decía pero ustedes son iguales toditos ¿cómo va a ser? pero Osquinito se llevó esa blanca ayer ahora él no está más él no está más pegado que tú por ejemplo te decían y te daban en el ego te daban en el ego y tú decías ¿cuánto edad? y al final terminabas tú gastando lo que no tenía explotó mucho dinero usted maestro se va a plan experiencia así tirado para arriba así comprando vehículos recuerda que el dinero no hace rico a nadie lo que hace rico una persona es saber qué hacer con el dinero pero ya yo a mi edad me puse como el loro con dango ¿cómo? que no cojo cotorra usted ha hablado en otras ocasiones sobre la liquidez que en un momento usted se le va a comprar muchas casas muchas propiedades y todo lo que veía lo compraba pero se le acabó se le acabó el efectivo si me vi pobre me vi pobre sin efectivo entonces un día me dijo esto es ser rico tú tenés esta casa aquella y no tenés mil pesos no yo antes era más feliz porque es que a uno lo engañan cuando uno nace lo enseñan a luchar por lo único que uno no se va a llevar así mismo entonces tú haces cuarto, cuarto, cuarto con el dinero y después esto es mío esto es mío eso no es tuyo nada ¿y qué usted hace maestro para disfrutar su vida fuera del escenario? yo voy al gimnasio me voy a una finca con los amigos la música me divierte mucho sigo estudiando música todo el día tomas guitarra no, yo estudio de todo piano, trompeta de todo y la paso bien y valoro la vida porque la mejor forma de conseguir agradeciendo si tú no agradeces no vas a conseguir y tienes que dar también y tratar de tener tu clavito efectivo porque el dinero es más saludable que el brócoli ¿por qué? efectivo porque sí porque si a ti te van a quitar el carro tú puedes cenar con queso crema y brócoli que es lo más saludable aceite verde y no vas a dormir esa noche porque te lo van a quitar pero si tú tienes un menudito efectivo a mano que lo puedes ir a buscar en el banco tú puedes cenar con chicharón con yuca te van a quitar el carro por 300 pero tú tienes un millón tú vas a dormir tranquilo va a estar en paz y otra cosa que le aconsejo a tus televidentes a la gente que nos sigue si Dios te da la oportunidad de tener 200 mil pesos no andes con 500 en los bolsillos porque entonces tú eres un ratrero tú tienes que meterte 10 o 15 mil pesos para que vibre porque tú no eres el mismo hombre sin nada por ejemplo tú vas con una mujer al restaurante y el mozo que quiere venderte lo más caro y dices wow hay un plato de la casa y tú loco que esa gente pida el chicharón de pollo porque tú andas cortijo y su combo y entonces ¿qué les recomiendo yo a la gente? que sean felices que no las cosas materiales hoy están en la mano tuya y mañana no están cuando yo descubrí que tener todas esas cosas me daba infelicidad empecé a vender salió de ella yo vendí una finca porque me robaron tres racimos de plátano por eso y cuando le dije a mi esposa Ivi Ivi ¿cómo están los racimos de plátano? a 150 y me di cuenta que por 450 pesos yo estaba sufriendo la vendí y la vendió porque a nadie le gusta que les roben me robaron tres racimos de plátano y ahí salió de ella pero un hombre feliz cero preocupación no mi hermano no es que no se lo vayan a brincar a medianoche es que a nadie le gusta que les roben aunque sea una mata de orégano me robaron tres racimos de plátano y me deprimí y pregunté ¿cuándo? ¿a cómo están los racimos? a uno y medio no yo no puedo estar sufriendo no venden eso y recuerdo que ella me dijo ¿tú te vas a depender de eso? porque yo no nací con eso claro porque es que uno actúa como que todo lo que tiene se lo va a llevar la música que usted oye cuando usted está en un ambiente familiar de tranquilidad ¿cuáles son los artistas nuevos y de la vieja escuela que usted siempre escucha? desde que me levanto pongo una vaina que se llama la frecuencia de la felicidad sí es música binaural con frecuencia de algunos helpas para producir tranquilidad calmar los espíritus cualquier energía negativa que haya me gusta Luis Miguel me gustan los pericos la música típica pero la tradicional yo oigo de todo me gustan algunos programas de de política porque oigo muchas teorías aprendo yo oigo de todo usted lo escucha todo usted escucha Mambo XXIII de Juan Luis Guerra sí, sí, sí ¿le gustó? sí y unos muchachos le hicieron eso mismo versión de ellos de la calle versión de ah, pero yo no lo he escuchado ah, no, tiene que escucharlo hay unos muchachitos se sintieron como vamos a hacerle el mambo a Juan Luis de verdad y el mambo con grajo sí, sí y el mambo con base de la calle no, le hicieron la misma música de él con otras connotaciones wow está en el internet ¿cómo se llama? te lo digo ahora pero lo voy a buscar pero mire una vaina grandiosa que hicieron los muchachos le quedó muy bien y Juan Luis también un fajador un poco una hormiguita que es lo que vive aportando a la cultura de nosotros y apoyando el talento no, y una persona impecable en su forma en su comportamiento lo que es y ha llevado el merengue a un sitiado pero esos son los artistas que hay que tener arriba porque nadie totalmente no te lo va a tumbar ningún divareo ni ninguna cosa rara ¿cómo usted se sintió cuando vio la de Wilfrido Vargas el otro día en Despierta América? yo la noticia mala la paso de una vez no me gusta verla no, no, no porque Wilfrido es un gran artista del país sí sí, yo hablé con su hermano y su hermano me explicó que era algo médico y que es algo de su infancia y que no se trataba de que él estuviera bajo el efecto del alcohol no, no, no no, Wilfrido no creo que pero tú la edad que tiene claro no, y lo levantaron demasiado temprano yo tengo 57 y son niños ¿a qué hora usted se levanta maestro? no, yo cuando abro los ojos ¿por qué trabaja? depende, depende hay días que me levanto a las 7 hay días que no no todo depende yo lo que siempre tengo un caldo caliente para la otra noche una vez se hizo virar maestro un comentario que usted hizo del ron que usted decía que usted le tenía odio al ron yo encontré a mi papá borracho con 85 años pero ella me daba vergüenza como joven y le dije mira, tú no te da vergüenza a uno en la calle y que te digan que el papá de uno es un borrachón y él me dijo usted habla conmigo hoy con quién más va a estar hablando si yo lo convenzo porque yo tomo usted no me jode más dijo sí, dígame él me dijo a mi papá me lo mataron y yo juré que donde quiera que encontrar el que mató a mi padre me iba a vengar a mi papá me lo mató el ron cada vez que yo puedo le doy un chingo no pude embragar más con él ay Dios mío pero cuántas anécdotas señores mi padre me tuvo a mí a los 63 años de edad wow pero eso fue un tiro ya de los últimos que le quedaron no, el de Michael Jordan tuve cuando faltaban 3 segundos ese soy yo el último tiro el último tiro yo le llegué a preguntar mamá mamá usted te va a quedar y me dijo no, no porque mi papá le llevaba 30 años a mi mamá yo le dije pero mínimo tú te va a quedar muchacha me dijo no tu padre era un hombre muy amable muy espléndido y el que no da papeleta no pone la mano tú le pones un pitico ahí mi madre mi madre era así como yo jocosa ay Dios mío pero fue un gran padre un tipo trabajador y lo que yo le solto a los padres que llenen sus hijos de amor y de cariño de cariño atención que es lo que necesitan no, no, no en mi casa está prohibido felicitar a nadie de que en internet no, todo el mundo abrazo y beso pero tú no me vio a mi casa dímelo a mí claro que es eso de que subí una foto y punto no, de que el hijo más maravilloso del mundo la madre va a seguir muchacho dímelo a mí y no lo pundir pero claro ese aparataje dímelo a mí yo soy el hombre maestro usted cumple 30 años y lo va a celebrar en hard rock en hard rock si Dios lo permite si ofrezcan algunos estalles esos conciertos no diga la sorpresa porque si no entonces se cae no, no, no va a ser un concierto que abarca la parte del cantante pero también la parte del músico porque antes de yo estar en esos menesteres yo me dedicaba a tocar con otra banda ¿o todavía te le das la trompeta? le hacemos el guito hay que enfajarse porque la gente quiere oír algo bueno pero entonces va a combinar esas dos el músico y el cantante el músico y el cantante esa noche tienen que estar en el escenario ya eso está pautado para el 14 de febrero 14 de febrero si Dios lo permite las entradas a través de web a tickets web a tickets sí gracias a Dios está caminando todo bonito habrá invitado sorpresa yo siempre tengo unos invitados Sergio no puede faltar ahí si tiene un compromiso no Sergio ese día toca Sergio tiene dos bailes yo llame muchos compañeros pero hay que entender que ellos no van a dejarse buscar y que 10 o 15 mil van a estar conmigo sí no 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 tranquilo pero lo bueno del arte que tú puedes rejugar con la cosa y presentar un show bonito sí y ya para finalizar que le pareció el merengue que hizo Romeo Santos con Fernando Villalona con Sergio Vargas con Toño Rosario y Rui Pérez a ese merengue le va a pasar lo mismo que le pasó a todos me gusta de ti ¿qué le pasó? en el momento que lo tiraron no tuvo esa pegada fuerte y después me gusta mirar tus ojos se convirtió en un himno ese merengue mientras más pase el tiempo va a ser un himno va subiendo no va a ser un himno ese merengue ese merengue sí con los arreglos del maestro Ramón Orlando no no oye es una obra de arte pero eso con el tiempo se va te dije que cuando tiraron el de Jerry Legrand todo me gusta de ti no fue tan exitoso como es ahora como es ahora que es un merengue que no falta en ninguna no pues hay que tocarlo totalmente maestro bueno maestro agradecerle reintere la invitación para Hard Rock Café de Blue Mall como el inglés tuyo está bueno Hard Rock Café Blue Mall sí sí 14 de febrero va a pasarla bonito el día de los enamorados solamente merengue lo va a dar su bolerito no hay que mandar su bolerito claro los enamorados hay que tirarle su bolero para que bailen un ching se peguen un poco hay que hacer un espectáculo que sea especie de calentamiento que tu calientes los motores ahí para después hacer un gran espectáculo no pero no te estoy hablando de espectáculo que el que llevó a su mujer caliente ahí después de venir ayuda para que la pareja tiene que salir bailar y pasarla bien porque un merengue es una antesala de algo bueno que viene sí cuando dos gente bailan pegadito y un carameleo es una cosa de verdad que siempre es grato y gracias por abrirme las puertas de su casa gracias por recibirme aquí hemos tenido una entrega muy buena yo sé que el público la va a valorar mucho bueno pero un hombre duro en eso bueno al equipo de trabajo también al equipo de trabajo a Gregory Medina a Isaac Alonso que son parte de los que están aquí pues dándonos este soporte vital para que podamos hacer esto tiene un equipito bonito ahí bueno de tecnología de punta los maestros usted sabe uno gasta un ching e invierte un ching y ahí va y va gastando y lo necesario el dinero es como camina en el lodo José tú mete un pie y cuando ese te ha fincado mete el otro no lo mete a los dos para que no te hundas gracias de corazón compartan este contenido para que lleguen muchas más personas y sigan también el canal de YouTube del maestro José Virgilio Peña Suazo donde él comparte mucho contenido en Instagram en estos días le tenían un relajo y en Twitter en la red de X con un meme de que usted está abrazando un árbol ah si ese que está ahí si si el árbol de las águilas con lo que hicieron un meme y ya tú sabes le tenían una chercha grandísima no pero eso es bueno yo le dije a la gente pueden acabar me dense vida gracias de corazón maestro siempre a la orden José aquí ya tú sabes si nos vemos en la próxima entrega bye bye yo le dije a la próxima entrega